Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy quiero enseñarles a hacer una flor como esta con cinta adhesiva Aquí ven los pétalos, tenemos dos diseños pero del mismo color, utilicé un lápiz Es súper genial y me parece perfecto para decorar un lápiz Necesitan por supuesto un lápiz y duct tape, utilicé lila, uno en lila sólido y uno de animal print lila ¡Gracias! 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 Aquí queda un borde un poco desigual Pero eso no importa ¡Gracias! 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 Y la pegamos Ahora para variarlo un poco voy a agregar cinta adhesiva con los mismos tonos Pero por supuesto ustedes pueden cambiar los colores Voy a utilizar este de animal print con tonos lila ¡Gracias! 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 Y esa técnica la voy a hacer varias veces cambiando el tamaño de los pétalos ¡Gracias! ¡Gracias! Mi flor ya está listo Ahora voy a agregarle un poco más de cinta adhesiva para unificar la parte de afuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!